Oiga, pues, una historia de la mañanera que ocurrió este lunes, 28 de marzo, no se pudo, no se pudo vender el avión presidencial, ya lo aceptó el presidente, dice que nadie lo quiere comprar porque es un avión muy extravagante, porque se lo hicieron a la medida a quien lo mandó a hacer, que habrá una empresa que se encargará ya del avión presidencial, porque tiene que generar algunos ingresos para pagar su mantenimiento, para pagar todos los gastos que genera ese tipo de avión. Que si usted lo quiere, el avión presidencial, para festejar un cumpleaños, 15 años, para darle un premio a los trabajadores de su empresa y que se los lleve a dar la vuelta, que ahí está a su disposición, para fiestas y 15 años, el avión presidencial. Es que no se ha podido vender, porque lo hicieron muy extravagante y está hecho a la medida, es decir, lo hicieron como lo solicitaron. Va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica, así se llama, la empresa que va a operar el tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Tulumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Pero ya tomamos esa decisión. Entonces, ese avión presidencial va a estar ahí, en Santa Lucía. Nada más estamos esperando abierto al público. Si alguien quiere, porque se va a casar, ya lo pensó bien, y se va a casar y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, ¿no? Claro que tienen que hacer viajes largos a Cancún mientras está el aeropuerto de Tulum. Se quieren casar allá, o 15 años, o cumpleaños, o una empresa que quiere darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, a Cancún o a Los Cabos. ¡Gracias!